¡Corte! ¡Corte! ¡Cortivo! ¡Corte! ¡Corte! ¡Cortivo! Salir de casa, cierras la puerta, y la escala se deseaba el ruido de los sacones, rebotando la pared. Tus ojos empiezan la persecución, bolita de cara, bolita pintada. Cuando sales a casa, bolita pintada, bolita pintada. Toda laideda que te quedan. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!